En la comunidad de FIFA hay gente rata y hay gente hiper, mega, ultra, extremadamente rata Y eso es lo que van a ver en este video Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas U7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, S&PAPE, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran Y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción Bueno, vamos a entrar a ver un video donde vemos una rata de alcantarilla de lo más impresionante posible Y van a ver exactamente a qué es lo que me refiero Esto pasó anoche en un partido de FUT Champions, este era el partido número 8 contra este F1 Real Que tenía un equipito de oro normalito y yo por dentro pensé Ok, puede ser un equipo de oro normalito pero puede que el rival tenga manos Bueno, a estas alturas hay muchos pros que juegan y con una cuenta secundaria tienen equipitos así Y la verdad, yo creía que esto era una cuenta secundaria de este rival Porque el man era muy bueno, es más, lo digo muchas veces durante el partido Uy, qué bien la hizo, sí, este man es bueno, weón Este man es bueno Tan bueno que ganó un penalti Este penal, no sé, me pareció cuestionable Pero igual ganó el penalti, me metí un gol Y después de eso, en el minuto 25 vamos a meter un gol aquí con Vinicius Metemos el 1-1 Después vamos a tener aquí la suerte de Vinicius otra vez 2-1 Y vamos a meter un 3-1 en el minuto 52 El man saca mal el portero y termina metiendo el 3-1 Y más adelante el rival va a tirar del cable Yo ni siquiera me había dado cuenta que había tirado del cable Pero el rival después de este tiro tira del cable Y vean que yo ni siquiera me doy cuenta Porque el man era muy bueno Ay Dios Ah, se salió Ese rival era bueno, weón Pero tenía un equipo muy malo Creo que era una cuenta secundaria Así que se ganó Y todo iba bien Hasta el momento nada, ratonuelo Fue un buen partido El rival se frustró, se terminó saliendo Y como les digo, todo el partido Y pueden, si estuvieron en el stream o pueden ir a ver el stream Todo el partido yo era diciendo El man es muy bueno, el man es muy bueno, el man es muy bueno Y terminamos ganando Y yo siempre culpado era como el equipo de él Por la razón que yo estaba ganando Y no lo vamos a volver a encontrar Ok ¿Será que otro regalo? ¡Oh! Y otra vez ese Firriel El partido difícil de ahorita, weón Que le iba ganando 3-1 y se salió Así que ya íbamos un poco preocupados Teníamos un buen récord Me regalaron muchos partidos en esta Puchampi Y terminaba metiendo un gol aquí de rebote horrible Es más, hasta yo dije que el gol fue horrible Y terminaba metiendo ese gol Así que todo iba bien, el partido igual difícil Porque me era muy bueno Y aquí, yo en el stream me estoy diciendo Ah, el hombre no quiere sacar de una Porque está como tratando de recuperarse Porque el gol fue feo Pero lo que en verdad estaba haciendo Era estaba cambiando sus tácticas Para ponerme presión Para después hacerme esto que van a ver Y a esto es a lo que me refiero con que fue rata Vámonos, fuera de lugar Es pura mentalidad, weón O sea, se estaba relajando Para continuar el partido No quiso sacar de una y cometer un error Después de un gol así, ¿no? Vean, ¿sí ven? Se manejó, bueno Ay, no me digan que me va a hacer esto Uy, qué gonorrea, weón Uy, qué gonorrea Eso es ser Eso es ser más que una rata, weón Y aquí me quedé un rato Insultándolo, diciéndole rata Pues no insultándolo Pero diciendo que era una rata Porque una cosa es como de pronto Celebrar un gol O hacer jugaditas de fantasía Pero El hecho de poner presión Para empatar y salirse No sé No sé ni qué opinar de eso Pero me quedé un rato Me quedé un rato diciendo que era una rata Vean, aquí Qué porquería de jugador, weón Qué porquería de rival, m*** Qué hijo de p*** rata, parce Qué rata, weón A lo bien Parceros, no sé Ustedes qué opinan Yo sé que Todo el mundo tiene el derecho De decidir Si quiere o no quiere regalar un partido Pero en mi opinión Listo, si no lo quieren regalar Y también me parece maluco Cuando alguien se mete un partido Y se sale Y simplemente no lo regala Pero bueno, listo Digamos que no lo quieren regalar Está bien No lo quieren regalar Pero me parece como Maluco y asqueroso Como Tratar lo más posible De no regalarlo ¿Sí me entienden? Si este parcero Hubiera entrado al partido Hubiera pausado Y se hubiera salido Listo Es ratón Es una mini rata Porque se metió Y no regaló el partido Y simplemente prefiere Si él no va a ganar Pues que no gane nadie ¿Sí me entienden? Pero entrar un partido Jugarlo Que te metan un gol Después de que yo Llevaba cinco tiros Él me metió gol En el primer disparo Que él tuvo Poner presión Y tratar lo más Tryhard posible De meter un gol Y ahí mismo Pausar y salirse Me parece que No sé O sea ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea ¿Estoy mal yo en decir Que fue tóxico O él está en todo su derecho De meterse Y empatar Y salirse? O sea Yo sé que cada uno Hace con el juego Lo que uno quiera Pero Eso habla de la persona Es mi opinión Pero quisiera saber La de ustedes Déjenmelo en los comentarios Muchas gracias por ver el video Recuerden suscribirse Y prender la campanita Para no perderse Ningún tutorial O video informativo Para coper En resumen Es todo lo que hacemos En este canal Síganme en todas las redes Para estar más en contacto Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Chau